Muy bien, así estamos saludando a nuestro gran oficiador Hyundai, camiones y buses que como cada semana nos acompaña. Y bueno, pongan mucha atención porque vamos a entrar en esta sección que para nosotros es muy muy importante, que es el minuto emprendedor de este mercado maderista TV. Hoy día tenemos la visita de dos grandes amigas también de la casa, una amiga mía de toda la vida. Feliz de poder recibirla aquí, vamos a darle un aplauso cariñoso. Smart Snack, pero ya la vamos a conocer, María Paz, hasta Uruaga y Dafne Cristo que está con nosotros. Mira el aplauso que le va a dar todo el equipo a ustedes. Muy bien, bienvenida, súper, súper bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, súper bien. ¿Todo bien? Full motivada, ¿no? Full motivada, sí. Muy bien. Cuéntenme, la primera pregunta es cuénteme cuál es la génesis de esto, por qué, por cuándo se juntaron, cuándo se configuró este Smart Snack. Mira, con la María Paz nos encontramos el año pasado preguntándonos una vez en el supermercado qué podíamos comer rico y que fuera saludable. Le agarramos los productos, leíamos los ingredientes y la verdad es que conocíamos muy poco ingrediente de lo que comemos. Comemos muy mal porque hoy día nos entregan productos que no necesariamente conocemos todo y todo es natural. Por lo tanto dijimos, ¿por qué no hacemos algo rico, saludable, que sea para toda la familia, pensado en la mujer, que tiene poco tiempo y quiere comer rico? Eso es lo principal, comer rico, llenador y saludable. Ya, pero dentro de esa reunión que ustedes tuvieron en el supermercado, a tratar de buscar algo sin culpa, para comer algo sin culpa, ¿cierto? Ustedes vienen del mundo de la empresa, del trabajo, del horario, todo eso. Aquí esa es la parte de cuando nace el emprendimiento y empiezan a crear este concepto del Smart Snack. Después definieron y dijeron, bueno, cuáles son los productos, las categorías que vamos a hacer y ahí ya se embarcaron derechamente en el proyecto. Perfecto. ¿Cuáles son los formatos de los productos? ¿Cuáles son los productos específicamente? ¿Qué es lo que desarrollaron? Mira, tenemos un pack donde vienen 10 bolitas de 20 gramos cada bolita. Tenemos 5 variedades de sabores. La idea es que en cada bolita no hay más de 4 ingredientes naturales y conocidos. Tenemos, por ejemplo, de almendra, cacao y coco. Todas son hechas en base a dátiles. Tenemos otra de semillas de calabaza con almendra. Hay otra de maní con cranberries deshidratado. Otra de nuez y otra de castañas de cajú. ¿Cómo hicieron el proceso de investigación? ¿Fue prueba y error? Tuvimos, sí. ¿Tuvieron ese proceso? Yo lo pregunto porque es parte de la creación. Mira, ahí están mostrando la página web de usted, ¿eh? Están mostrando la página web donde todos pueden entrar. Ya les vamos a dejar la invitación ahí en el GC también para que lo pusimos ahí, smartsnack.cl, donde puedan comprar los productos de ustedes. Y dentro de esa definición eligieron ya. Este es el formato del producto. Son bolsitas de 10 unidades. Sí. ¿Ya? Y tienen 5 variedades distintas. Sí, hay 5 sabores distintos. La idea es que un snack ideal son 2 bolitas. Que son 40 gramos como una barra de cereal. Entonces tú te comes 2 bolitas. Son súper llenadoras. Son ricas. Son sanas. Súper simples. Rápidas de comer. Son buenas para hacer deporte, por ejemplo. Pre y post. Para llevárselas al trabajo también. Es súper ideal. Ya es para comer sin culpa. Así que eso es lo más importante. Daphne, ¿dónde podemos comprar los productos? ¿Cuál es? Vi que es la página web que tenía unos combos, tenían amarrados ahí como unos packs especiales, ¿no? Mira, pueden comprarnos en nuestra página web www.smartsnack.cl y al ingresar, si registran su mail, tienen un 10% de descuento. También tenemos una tombola en que pueden participar por descuento. Pero lo importante es que se encuentran con toda la variedad de nuestros productos. Se encuentran con un blog, se encuentran con recetas, se encuentran con estilo de día saludable y además encuentran packs. Si pueden comprar packs de 4 o un pack de familiar de 10 para que todos los miembros de la familia puedan llevarse una colación saludable. Sí, una colación. Esto ya dejó de ser moda definitivamente. Vamos todos por el camino para tratar de comer saludable y comer productos que además endulzan el alma. Eso para mí es una tremenda declaración. Nos van a dejar productos de regalo, los vamos a regalar, la pega que hace con las redes sociales, va a disponibilizar algunos productos de Smart Snack. Así que vamos con el comunicado. Esto es smartsnack.cl en Instagram. La misma cuenta en Instagram y también nos encuentran en Facebook. Pueden conversar con nosotros, hacernos todas las preguntas que quieran. En la página más pueden comprar directamente ahí y hay despachos de domicilio. También nos encuentran en Mermoz, que es una tienda de nutricionistas con productos siempre saludables. Y también estamos en las esquinas de Tomás. Estamos en Home Emporio, estamos en la Vega Delivery y estamos creciendo día a día para que puedan tener acceso a nuestros productos de todo Chile. Repartimos a todo Chile. Así que eso no es problema. Bien, bien. También es un buen diferenciador. Digamos que ustedes tienen la posibilidad de llegar a cada punto. ¿Qué tienen explorado? ¿Cuál es el siguiente nivel del negocio? No, a lo mejor no me cuenten, no me cuenten derechamente de qué se trata. Llevamos un tiempo desarrollando un nuevo packaging de a dos bolitas. Cosa que esto sí sea un snack que se pueden encontrar en un almacén o se pueden encontrar en una bomba en sí, en una farmacia. Algo para comer al paso. Miles de veces nos ha pasado que estamos muertos de hambre y entramos y decimos que comemos y en verdad que sea sin culpa. Y esto va a ser un snack de a dos que se puedan llevar. Y estamos ya pensando en nuevas categorías para lanzar con nuestra marca. Ya, ese es el siguiente paso. El siguiente paso. Bueno, pero además, yo tengo el miedo. Que la pruebe, que la pruebe. Oye, no, pero además la gracia es que la bolsita tiene un sistema con un cierre, con un cierre que todos lo conocen con un nombre, pero el nombre es la marca. ¿Verdad? ¿Sí? Claro. Mira, y el director me lo habló solo. La gracia es que tiene el cierre, entonces uno saca una bolita y tiene este cierre fácil, que sirve para guardarlo y almacenarlo, así que todo bien. Muy bien. Oye, María Paz, Dafne, nada, les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Les quiero desear mucho, mucho éxito. Estamos a vuestra disposición. La Ale Recliffe va a disponibilizar esto a través de Facebook y todas nuestras redes sociales. Y nada, desearles mucho, mucho éxito cuando ya tengan el siguiente nivel, cuando tengan desarrollado este snack. En realidad, para lo que ustedes estimen, nosotros estamos disponibles con mucho cariño porque queremos que les vaya bien y les deseamos mucho éxito. Muchas gracias, Rodrigo y Mercado Mayorista TV por esta oportunidad y por este espacio tan importante para todos los emprendedores. Así es, fuerte el aplauso y cariñoso porque además...